Hoy en la mañana, el Presidente de la República anunció que vetará las reformas a la Ley de Comunicación efectuadas por la Asamblea, aunque no precisó si su veto será parcial o total. Lo dijo en el Cantón Olmedo, en Manaví, donde efectuó el lanzamiento de un programa de viviendas sostenibles de bambú. El Jefe de Estado señaló que no se debe adelantar conceptos sobre el análisis de la normativa que ya lo está realizando el Departamento Jurídico de la Presidencia, pero enfatizó que se respetará la libertad de expresión. Ante el pedido de diálogo con el Ejecutivo de parte de Virgilio Saquicela, titular de la Legislatura, Lazo declaró que de este tema está encargado el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.